Tartel, oh, The Music Simplemente, enviamos tu estilo Sabes, que aquí nosotros somos los mejores Pobrecitos ustedes, no saben con quien se meten DJ Jordan Ay, papacito DJ Cano Mix Ay, papacito Quiero saber dónde está la quelam Raca, taca, taca, yo la pongo para darle de dos Toma, ahora sí que se forma el tripeo Con el raca, taca, taca, toma, 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 toma Taca, 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 toma, 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 toma. Quiero saber dónde está la quela, raca, taca, yo la busco para darle de tos, toma, ahora sí que se forma el lipeo. Tome, raca, taca, raca, taca, toma, 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 toma. Es el momento, chica, no te muevas tu figura, yo quería que te quita secundar, pero está tu hermosura, meleja el cuerpo, te gusta ver como suda, pero si vas a hacerlo, melealo. DJ Kano Mix, DJ Jodan. Jodan. Kano Mix. No te metas con tus padres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!